Cuando yo te conocí, estabas borracha Yo también estaba así, mi mente volaba Estaba solita en la pista, reluciendo siempre bonita Buenas tardes, en esta ocasión nos acompaña un gran dúo internacional que es Víctor y Gabo. Cuéntenos chicos, ¿cómo han pasado? Hey Carlos, dímelo. No, hermano, feliz, feliz. O sea, es la alegría que tenemos de poder compartir contigo de que es un honor para nosotros que hayas sacado un poco de tu tiempo para entrevistarnos a nosotros. El honor siempre va a ser de nosotros tener la grata oportunidad de poder conversar con ustedes con los periodistas que hacen un increíble trabajo siempre por llevar nuestra música a otro nivel. Y bueno, Víctor y Gabo y yo, Víctor y Gabo, estamos muy felices de poder compartir contigo esta tarde, bro. Así es. Cuéntenos chicos, ¿cómo se inicia el dúo? Mira, ya el dúo tiene un año y dos meses, ya vamos para tres meses hoy. Ya vamos para tres meses. Un año y tres meses. Ya, pues recuerdo muy bien que nosotros teníamos una antigua agrupación llamada, una voice band llamada Los Boys. Fue muy reconocida en Venezuela. Por eso, pues la ruptura, pues Víctor y yo nos quedamos como tal, como dúo. Decidimos viajar a Guatapé, donde fue que realmente, como tal, nosotros dos. Colombia, Guatapé, Colombia, donde nosotros quisimos como que experimentar un poco más de lo que iba a ser la música de Víctor, de lo que iba a hacer en mi parte. Pero surgieron muchas cosas, mucha vibra y yo creo que una de las cosas que a nosotros nos influye fue el tiempo que también teníamos trabajando y sabíamos que las melodías, las voces de nosotros, pues compaginan mucho y nosotros ahí mismo decidimos ser el dúo como tal, Víctor y Gabo. Recuerdo muy bien que en ese campamento donde estuvimos salieron como unas seis canciones, a las cuales tres de ellas. No, cinco. Cinco de ellas, sí. Cinco de ellas. Sí, sí, pero lo único que habíamos salido fue... Exactamente, cinco de ellas salieron. A lo largo ya está, pues la pueden vacilarse en todas las plataformas digitales de Víctor y Gabo. Salieron y surgieron muchas canciones que a nosotros, cada una de ellas fue importante para nosotros a la hora de crearlo. Pues la primera, porque fue la primera, la segunda porque fue donde se unieron las voces como tal de Víctor y Gabo, que fue en tu cuerpo. La tercera, el tema fue que nosotros hicimos la composición un poquito más de tener un poco más de fluidez a la hora de componer. El romanticismo, aparte. Lo estuvimos ahí. Pero aparte de eso, recuerdo muy bien que llegó el momento del coronavirus que nos reventó a todos. Fue una etapa muy difícil, pero no complicada, porque una de las cosas que nosotros los venezolanos tenemos es que siempre estamos para adelante, siempre vemos hacia adelante, nunca tenemos como las gringolas que tienen los caballos cuando están corriendo, siempre viéndose al frente. Fue difícil, sí, pero yo creo que fue una etapa también que a nosotros nos dio la oportunidad de pulir un poquito más los detalles de nuestro proyecto, de lo que fue con nuestra disquera también, que estábamos apenas también con nuestra disquera, que es Jodisco, que es de aquí de Colombia también, brindarnos el apoyo a LS Record, que siempre está ahí apoyándonos mutuamente. Yo creo que fue una etapa que nos estábamos preparando también porque sabíamos que es lo que venía Víctor Higado también, que era como un paso más de ir a lo internacional, ya que en Venezuela nos conocían, de dar un paso más de prepararnos, tanto físico como mentalmente, estando en clases de canto, también en clases de instrumentos musicales, de composición también en lo virtual. Hicimos muchas cosas para prepararnos y yo creo que eso fue una fase muy bonita también porque también nos entendimos y vimos también y comprendimos también que el estar cerca de una persona es importante, de saber que sentir a la familia, de sentir ese amor, de estar en casa, esas cosas fueron muy importantes para nosotros y yo creo que también nos fortaleció a la hora de trabajar. Así es. Y como decías también, en 2020 para muchos de nosotros fue bastante difícil, pero en la industria musical también fue un poco también más difícil. Cuéntanos, chicos, Víctor y Gabo, ¿cómo han pasado personalmente en esta cuarentena? ¿Cómo la vieron personalmente? Mira, personalmente fue muy difícil, yo soy una persona que sufro de ansiedad, no dejo, a veces no me puedo quedar tranquilo en un solo sitio porque empiezan los ataques de ansiedad, necesito estar haciendo algo, soy demasiado inquieto, entonces convertí eso, esa ansiedad la convertí en preparación. Agarraba mi guitarra, yo desde hace muchísimo tiempo he tocado la guitarra, pero nunca era un profesional, entonces empezaba a agarrar mi guitarra todas las tardes cuando me despertaba, porque todos nos despertábamos tarde en pandemia, entonces cuando me despertaba agarraba mi guitarra y le metía la guitarra ahí, tenía un CT o un estudio, un home studio donde yo grababa mis guitarras, entonces ponía el micrófono, después grababa yo mis voces. Fue mucha preparación en realidad, fue un año muy difícil, un año donde personalmente me la viví muy difícil por el tema de la ansiedad, pero bueno, luego ya tuve la oportunidad de equilibrar eso y verlo de un lado positivo, nos juntamos, yo me quedé muchísimo tiempo en su casa preparándonos para el proyecto, lo que iba a ser el lanzamiento de nuestro tema quizás, que era el primero que íbamos a sacar, y ya después yo quedé tranquilo y empecé a aprender más de la tranquilidad, de dejar la ansiedad un poco al lado y empezar con la paciencia, y ahorita estoy tranquilo en realidad. Porque estamos trabajando. Porque estamos trabajando. Así es, pero hemos visto también que algo que se movió bastante desde que empezó la cuarentena hasta el día de hoy, las redes sociales y las diferentes plataformas digitales que han sido otro medio, ustedes como artistas también se han podido promocionar. Cuéntanos, Gabo, ¿cómo han estado interactuando en las redes sociales? Mira, recuerdo bien que cuando comenzó la pandemia, a mí me hablaron mucho de TikTok, mucho, 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 mucho. Y creo que es una de las redes sociales que ahorita está moviendo mucha masa. Y sinceramente, para ser sincero, sincero, entre las dos partes, porque ahora lo da parte que no le damos mucho interés hacia esa red social, porque nosotros éramos más Instagram, más Facebook, Twitter y YouTube y todo eso, porque era lo cotidiano, ¿sabes? Lo normal. Lo normal. En realidad, nosotros pues somos artistas en las redes sociales, nosotros nacimos en las redes sociales, pero fue muy raro, muy raro que nuestro manager, fue nuestro manager que nos dijo, mira papi, oye, ¿qué tal te parece esta red social? Vamos a ver si te lanzo un videíto, a ver qué tal te va. Y recuerdo bien que el primer video, creo que el primero o el segundo video que solté en red social, porque ni siquiera chistía Víctor Higao, ni BitSense, ni nada. No, yo sí tenía TikTok. Él tenía TikTok, pero no lo... Pero de repente solté un video y llegó como a dos millones de visualizaciones así de la nada, y yo me quedé como que mira, esto es interesante y vamos a ver qué podemos hacer. Al fin y al cabo, hoy en día, pues ahora somos TikToker, ahora somos Instagrameros, ahora somos YouTubers, ahora somos todo lo que sea, porque... Usamos todas las redes sociales. En realidad, las redes sociales ahorita es un medio de comunicación muy importante para los artistas. Pues es evidente que eso es importante para nosotros. El teléfono es una herramienta muy importante para nosotros y no deberíamos dejarlo nunca. Porque si fuésemos como Héctor La Voz, que en ese momento ni siquiera existía, creo que ni el periódico. Bueno, sí, el periódico. Pero nosotros nos dan la oportunidad de expandir nuestra música con mucha más facilidad, con el teléfono, con las redes sociales. Yo creo que es como meterle pasión, ¿sabes? Es como agarrarle el gusto. Yo le agarré el gusto a TikToker y bueno, yo creo que ya fluye de una manera espontánea. Así es, y como hace poco también decía Víctor, uno de los primeros lanzamientos que tuvieron fue... Quizás, cuéntenos un poco cómo no hacía este sencille. Mira, chicas, iba a ser mi primer tema como solista. Yo iba a ser solista antes, o sea, luego de la ruptura de la agrupación, yo iba a quedar como solista. Entonces, yo me fui para el campamento acá en Colombia, en Guatapé. Yo me fui con Gabo y el equipo de management, el S Record. Y allá estuvimos como seis, siete días, más de siete días en campamento. Y yo saqué una primera canción que se llamaba Quizás. Y no, mentira, se llamaba Te Vi. Se llamaba Te Vi. Entonces, esa canción, Gabo me pide la... Gabo me dice como que, bueno, déjame, o sea, déjame, por lo menos escribí una estrofa en esa canción. Gabo también tuvo la oportunidad de cumplir una estrofa en esa canción. Y luego salimos como que a pasear por ahí, por el lago de Guatapé. Y fue donde se une, donde se sale la oportunidad de grabar Tu Cuerpo, que es la primera canción que grabamos como Víctor y Gabo juntos. O sea, iba a ser un victory, no iba a ser un dúo. Y de ahí parte... Gabo y Víctor. Exacto. Pero quizás es un tema que amo. Quizás es un tema que tuve la oportunidad de componer con Gabo y un queridísimo colega que se llama Juan Vegas. Tuve la oportunidad, pues, de... Venía de muchas cosas malas, con sinceridad. Venía de muchísimas cosas malas. Una ruptura luego de siete años de agrupación. Venía con el desamor, con el amor. Entonces, todo eso se hizo como que un cóctel de emociones. Y ahí fue donde salió quizás que, pues, un tema muy hermoso. Un tema que habla de lo bonito que es el amor. Que desde el primer día que te vi me enamoré de ti. Entonces, convertí todo lo malo en lo bueno y salió quizás. Así es, Víctor. Y más adelante vemos que también una de las colaboraciones que también tuvieron fue, que hace poco también nos acabas también de mencionar, que es con Juan Vega como mía. Acuérdame un poco también de esta sencilla de la colaboración que tuvieron. Juan Vega, Juan Vega es nuestro hermano. El hermano. El verdadero hermano. También fue una persona muy... Es una persona muy importante en nuestro proyecto. Recuerdo bien que nosotros fuimos a México el año pasado. Fuimos a México. Y recuerdo bien que nos encontramos con Juan Vega porque se radica allá. Él está viviendo allá en México. Él es venezolano. Él es venezolano también. Y es un gran compositor. Nosotros llegamos inmediatamente. Nosotros hicimos como una gira de medios allá en México con algunos canales, algunos programas de televisión. Y recuerdo bien que él nos invitó a un productor que se llama Paul Roger, que fue el productor del tema Mía, que hicimos con Juan Vega. Y recuerdo muy bien que ese tema fluyó muy rápido. En realidad teníamos el hambre de buscar un campamento como tal, ya que habíamos hecho ya los seis temas hace año y medio. Después otra vez fuimos a México para ir a un estudio por primera vez. Fluyó un tema muy rápido. Y tanto así que la AR de Juan Vega entró a la cabina y dijo, papi, yo quiero que este tema se meta a Juan Vega. Y nosotros hemos trabajado muchísimas veces. Nosotros hemos hecho muchas canciones. Y siempre el Víctor le dice, o yo le digo a Juan Vega, papi, ¿cuándo vamos a sacar el primer tema? No sabemos, pero bueno, vamos a hacer esto, lo otro. Pero de la manera como surgió Mía, fue una manera muy espontánea. Una de las maneras que a uno el artista le gusta. No que sea forzado ni nada por el estilo, sino que salió de una manera muy espontánea, muy natural. Y eso fue lo que nos encantó. Yo creo que eso fue uno de los temas también significativos, porque Juan Vega ha sido una persona muy importante en nuestro proyecto. Y se lo merece tanto como a él y nosotros de sacar un tema con su video también, que fue un video muy, muy, muy bonito. Y yo creo que ya es hora de hacer otras músicas más. También tenemos otras músicas más con Juan Vega. Con Emerita. que tienen parte de la composición él. Y nada, ya después vinieron los otros temas que a nosotros nos encantan también. Así es, Gabo. Otra colección también que vemos que más o menos también tuvieron fue con DJ con Chamita. Cuéntanos un poco también de este sencillo, donde vemos que también lo lanzaron con un video oficial. Es el hermano. Sin embargo, hoy estábamos ensayando esa canción que tú acabas de decir, Chamita, la estábamos ensayando en vivo porque tenemos algunas presentaciones acá en Colombia. Obviamente, DJ se radica también acá en Colombia. Venezolano. Venezolano también. DJ es un extraordinario artista. Hemos tenido la oportunidad de compartir no solamente con el artista, sino con DJ, la persona, ¿no? Entonces, él es un chamo muy talentoso. Aparte, es súper humilde, carismático. Tiene muchísima buena música, ni siquiera se imaginan. Talento. Talento para tirar para el cielo. Entonces, que nos diera la oportunidad de montarse en una canción de nosotros. Fue algo increíble. Eso surgió también de la nada. Ya habíamos tenido una sesión de producción con él, pero un tema que iba a estar él. Al día siguiente fue como que, mire, muchachos, ¿qué? Nos montamos en un tema. Vamos a hacer el tema. ¿Cómo vamos a hacer el tema? Nos fuimos para otro estudio. Salió Chamita y así fue que salió la canción súper espontáneo. Ya lo habíamos conocido hace días atrás. Nosotros, Gabo, más que todo, y yo también tengo un concepto muy claro de los fictus. Y a nosotros no es porque esté pegado, no es porque no tenga visitas en YouTube, ni en Spotify, ni en una tienda digital. Sino es que es porque nos gusta hacer la música con la persona que nosotros sintamos identificado y que sienta el feeling. Que sea un chamo trabajador, que sea un chamo que sea talentoso, un chamo que sepa que le va a echar ganas al tema, que le va a meter sus barras como es al tema. Entonces, todo eso a nosotros nos encanta y por eso hemos tenido la oportunidad de grabar con muchos venezolanos. Porque aparte nos estamos apoyando full ahorita los venezolanos que están afuera desde el país regado haciendo música. Entonces, esta manía ahora de trabajar y de hacer un junte con los venezolanos que están afuera de nuestro país ha sido bien interesante. En esta ocasión, pues, de Jota, Juan Vegas, Ixa Primera, que también tenemos un temita por ahí que todavía no ha salido. Entonces, todos esos cócteles de emociones que se han sumado y de esos partners que están afuera de nuestro país, que están afuera de nuestro país echándole muchísimas ganas, son los que hemos querido tener la oportunidad de tener un tema con ellos, que ya tienen muchísimo más tiempo con nosotras en la música. Bien, Víctor. Y ahora nos van a presentar su reciente lanzamiento que tiene días de haber sido lanzado, que es Me Pego. Cuéntanos un poco de este sencilla. Me Pego es un tema delicado. Es un tema delicado porque es un tema muy retador porque a lo mejor puede sonar que el tema es muy pegajoso. Sí, es un tema muy pegajoso. Pero quiero que sepan todas las personas que nos estén viendo que es un tema muy difícil de hacer. Uf, demasiado. Es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque, sinceramente, desde el día uno, Víctor y Gao, el género musical, la identidad musical, la teníamos muy clara, que era el afro y es el afro. Porque, sinceramente, con este tema que lo hicimos con Josman, que fue el productor y también parte de la composición del tema, fue un gran maestro para nosotros porque él sí sabe realmente. Nosotros sabemos de la cultura del afro. Nosotros sabemos del género. Del género como tal. Del género como tal. Pero Josman es un aficionado del afro y él es verdaderamente el afro y él sabe cómo se mueve el afro y él sabe cómo se mueve el afro y él como tal. Y yo digo que él es un maestro porque no enseñó teóricamente el afro y él, de cómo se mueve el afro y él, de cómo se canta el afro y él. Y yo creo que fue uno de los retos para nosotros grabar ese tema porque no solamente fue el tema de la interpretación, de la acción, sino también la composición. De la hora de sentir el tema también es uno de los implementos muy importantes a la hora de crear una afro y él. Recuerdo muy bien que en este tema pasamos horas grabando este tema. Sí, duf, demasiado. Bastantes horas grabando este tema. ¿Por qué? Porque Josman nos decía que nosotros no sentíamos la música. Recuerdo bien que Víctor estaba grabando, yo no estaba grabando y estábamos dentro de la cabina. Y Josman nos decía delante de la cabina como que papi, no siento que estás cantando bien. Si no sientes el tema, salte de la cabina. Si no sientes el tema, papi, puedes salirte y que entre Víctor y a cantar porque sinceramente no siento que él está rompiendo. O algo así que se sienta identificado. Y uno súper motivado en la cabina. Y uno motivado y a la vez como intimidado a la vez, pero es porque sinceramente fue una de las cosas muy importantes que nosotros pasamos como retos personales como artistas. Porque eso no lo ve nuestra fanática o nuestras personas que solamente no escuchan el tema y dicen, mira, qué cabrón es el tema. Nos gustó muchísimo el tema. Sino que también en la parte de uno como artista no solamente es entrar a la cabina y sacar un cuadernito del teléfono y escribir cuatro palabras y ya. Sino que son muchas cosas que influyen. Tanto como la vibra, como la persona con la que estás trabajando, el productor que está trabajando, si te da mucho feeling. O si hay otros compositores que te dan mucho feeling. O la vibra. O la vibra de uno mismo también. La vibra de uno mismo influye bastante. Muchísimo. Si tú te paras un día y no tienes música y tienes una pauta, le vas al estudio. Yo creo que es una de las cosas que influye mucho en el tema de la vibra. Si te paras de mal ánimo, papi, yo creo que no va a salir nada. No va a salir nada. Entonces ese día pues obviamente salimos con todo el ánimo del mundo porque sabíamos que íbamos a trabajar con una gran persona que es una gran persona que es Yosma. Y nada, fue un reto. Fue un reto de en realidad cuando escuchamos el tema final, que fue la mezcla y la masterización del tema final, pues nos sentimos muy orgullosos porque fue un paso más para nosotros. Y bueno, tanto como el tema también como el video. También. Así es. Y hablando también del video, cuídemos un poco también cómo es el video oficial de MPU. Mira, el video oficial de MPU pues está dirigido por Nelly y Justin, grandes queridos hermanos, también venezolanos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, muchísimos, muchísimos videos audiovisuales de nosotros. Como te lo comentó Gabo, lo difícil que fue grabar la canción, también fue difícil grabar el video porque estábamos al aire libre. Queríamos un ambiente totalmente africano, donde se vieran las morenas hermosas. Con ese afro y esos movimientos de caer increíbles, tuvimos la oportunidad de lograrlo. Yo todavía, no me lo vas a creer, yo todavía veo el video de MPU con ya dos semanas de lanzamiento. Y aparte no solamente dos semanas, sino que ya lo teníamos listo hace un mes. Entonces, tanto verlo uno se cansa, pero yo no me canso de ver este video. En realidad, es un video con mucho color, es un video que habla la canción. O sea, el video te transmite lo que dice la canción y eso es muy válido para nosotros. O sea, hemos visto varios panas, hemos visto varios colegas, hermanos, compañeros, familiares que dicen, mira, yo escucho la canción y yo digo, sí, es un tema pegajoso, es un tema fino, es un tema bonito, es un tema para bailar. Pero yo veo el video y me transmite los colores, me transmite el afro, el lado africano del tema. Aparte de eso, disculpa que también nosotros nos retamos como que, mira, nosotros tenemos que destinar también como AfroVid. Eso. Porque fue un reto, ¿sabes? Fue un reto de verdad que asumimos nosotros mismos como que, papi, vamos a hacer esta onda nueva para ver qué nos influye. Y a la vez veo que hay muchas personas que la han tomado a lo positivo. Pues ya nosotros contamos con más de 300 videos de tren que están haciendo en TikTok. Primera vez en nuestro tren y en nuestro TikTok pasa eso. ¿Para muchos poco? Para nosotros muchísimo. Para muchos son pocos, pero para nosotros mucho porque nosotros somos nuevos en TikTok. Y aparte de eso, que nosotros lo debemos al público, obviamente. Y yo creo que si sigue así, dentro de poco va a llegar a las mil personas que están haciendo el tren a dos mil, tres mil personas. Y eso nos contenta mucho. Ya sabemos que la música le está gustando y también que él le está gustando. Y eso es algo positivo. Aparte de eso, los mensajes también que nos mandan todos los días. De que el tema le encanta, le fascina. Yo creo que eso es lo que más realmente nosotros nos tripeamos como hicimos en Venezuela. Esos mensajes que nos mandan de motivación. Eso es lo que nos encanta para seguir trabajando. Y hablando también del video oficial de Me Pego, ¿nos podrían contar una anécdota que hayas pasado durante la grabación del video? Una anécdota. Mira, es que hay muchas anécdotas. Una de las primeras es que, creo que lo comentó Víctor, lo hicimos al aire libre y muchas personas nos están viendo desde las ventanas de su casa. Nos están gritando como que, mira, llegó Maluma, llegó Maluma, llegó Alemán. Hay muchas personas que, no sé, en el medio de rodadas se atravesaban en la cámara y no podían. Sí, eso está en el making of, aparte. Lo pueden ver ya también en YouTube. Y aparte de eso, pues, obviamente conocimos unas modelos muy hermosas que tenían unos afro y algunos paros también que, bueno, o sea, fue una temática muy bonita. Eran bailarines modelos, aparte. Y eran un performa muy, muy, muy bonito. Entonces eso nos gustó mucho. Así es, Gabo. ¿Nos podrían cantar un pedacito de Me Pego? Claro, Ale, ¿cómo nos dicen? Y si tú quieres, yo me pego, 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 pego. Y si tú quieres, resolvemos, vemos, vemos, vemos. ¿Y qué va a pasar entre tú y yo? Y si tú quieres, este fin de semana. Pasamos Chile y le matamos las ganas. No te confundas, nena, no somos pana. Qué rico verte en la noche de mi cama. Sudadita. En ese modo tú también te vas a dar bonita. Darte besitos por el cuello y tus cositas. Quiero moverme con tu agua bendita. No me digas que no. Tú quieres también yo. Pañitos húmedos. Secándome el sudor. No me digas que no. Tú quieres también yo. Así que, por favor. Dejemos los miedos. Y si tú quieres, me pego, 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 pego. Ya, hasta ahí, para que la vayan escuchando a YouTube. Así es. Aparte de este sencillo que todavía lo están promocionando, ¿qué proyecto viene para más adelante? Mira, viene, pues acá, estamos acá en Colombia. Actualmente estamos por mucho tiempo acá en Colombia. Tenemos unas presentaciones en colegios en Barranquilla, Bogotá y Medellín. Tenemos algunas discotecas también ya confirmadas. Ya la otra semana partimos a Bogotá para las discotecas, para los colegios. La otra semana que viene arriba, tenemos la oportunidad de estar en Barranquilla, también en varias discotecas y en colegios. Y luego retomamos otra vez a Bogotá el 5 de noviembre, que tenemos uno de los shows más importantes que ha tenido visto ligado hasta el momento. Uno de los festivales más grandes de Bogotá. Festival UR y tenemos la oportunidad de cantar ahí en este escenario. Aparte, pues en los proyectos musicales, ya si Dios quiere, mañana empezamos las sesiones de producción con nuestros queridísimos hermanos productores acá en Medellín. También tenemos en Bogotá, también tenemos en Barranquilla algunas sesiones. Así que estamos súper full, pero felices porque estamos trabajando, felices porque nos estamos recontrando otra vez con nuestra gente, con la música, con ustedes los periodistas. Esto es algo que ya se hizo normal, hacer las entrevistas vía Zoom, pero ya muy pronto, si Dios quiere, vamos a estar tocando Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Bolivia. Ya estamos agilizando a toda esa gente para poder asistir a la gira de medio presencial internacionalmente, ¿no? Así es, Víctor. Y por último, ¿qué mensaje dirán las personas que lo siguen y también que nos están viendo? Mira, todas las personas que nos siguen y nos están viendo, pues un mensaje de motivación es que siempre va a haber tiempos difíciles, pero también hay tiempos donde sale el sol, ¿sabes? Nunca te rindas, siempre esté hacia adelante, mirando hacia adelante. Soñador, nosotros somos muy soñadores y nosotros no solamente nos quedamos en la cama soñando, sino que también nos paramos y hacemos los sueños realidad. De que día a día, pues nosotros tenemos un sacrificio de tener mucha más disciplina, de tener mucha más responsabilidad, de tener mucha más constancia a la hora de trabajar. Y yo creo que en base de eso, nosotros estamos trabajando para el futuro y el futuro es lo más importante, ser feliz. Que es lo más importante para nosotros, ser feliz haciendo lo que nos gusta y que sean felices haciendo lo que les gusta. Nosotros estamos aquí para apoyarlos 100%. Hagan lo que hagan, siempre haciendo las cosas buenas, no las malas. Eso, las buenas. Así que, bueno, aquí estoy obligado para muchas bendiciones para todos ustedes. Y que también escuchen nuestra música, que aparte te libera de muchísimas cosas malas y te pone a... La música es una terapia. La música libera, total. Así es. ¿Cómo nos podemos encontrar en las redes sociales? Claro que sí. A todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, nos pueden buscar en nuestra página web como www.victorhigabo.com. También nos pueden buscar en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok como arroba victorhigabooficial. También nos pueden buscar en todas las plataformas como victorhigabo, en Diesel, Amazon, Claro, Música, lo que sea. Nos pueden buscar como Victor Higabo. Y también en nuestras cuentas personales como arroba gavopisoboys. Arroba soy dicsense. Así es, Victor Higabo. Para nosotros fue un honor que nos hayan acompañado en esta tarde. Esperemos muy pronto cuando terminen un poco esto. Puedan visitar acá Ecuador. Amén. Seguro, seguro. Muchísimas gracias. Se les quiere mucho. Igualmente. Muchísimas gracias, Victor Higabo. Esperemos plato de tenerlas nuevamente invitado. Hasta la próxima. Así es. Cuídense.